Si te pudiera mentir Te diré que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y tu voz es como el mismo viento Que viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Estoy aquí sin poder entender Por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es miedo A veces creo ir Que me necesitan Alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho los cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible Es dejarte de amar Dime ¿Por qué te vas? Algo se puede interrumpir Cuando apenas va a empezar De esta ronda Hasta la madre me partí Espero la puedas escuchar Nada que me ponga más feliz Que en tu boca empezar a hablar Nada nos podrá Nada nos podrá Arruinar de a ti Ni a mí Tanto tiempo Tanto tiempo Soñé verte cara a cara Tanto tiempo Tuvimos que ver pasar Pa' que eso al final pasara Esa noche Esa noche En el techo De esa casa Tomando y viendo Bajo las estrellas Lo que se nos antojaba Tendome en tus ojos Y sabiendo que te ibas a ir Nada nos podrá Arruinar de a ti Ni a mí No sé que te tengo Pero no te tengo Cerca de mí Siento que algo falta Y eso que me falta Eres tú Daría cualquier cosa Por volver a verte sonreír Pero aquí de frente Verte enfrente Con tu cámara suya Fue como tú Me robaste gana Me tuviste a tus pies Gané Me equivoqué Veía que era eterno Despertarme en tu piel No sé Si finge No al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza De un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Si tan solo Recibí la mitad Bajé la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Frío en la habitación Bajé la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Sin ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que Has sido Mi peor error Me equivoqué Me equivoqué Quería que era eterno Despertarme en tu piel No sé Si finge No al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza De un huracán Fue mi culpa Al final De quererte de más Si tan solo Recibí la mitad Bajé la guardia Y me expuse al dolor Calicias falsas Frío en la habitación Bajé la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Sin ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que Has sido Mi peor error No sé qué me pasa Cuando estoy cerca de ti Miro y me da ganas De besarte Y las manos De sumanarte Decirte que me sueño Maturando siempre así Eres simplemente Lo mejor que me pasó Lamento no haberte encontrado antes Ya sé que no es fácil Porque como tú En este mundo no hay más Y es que me pones Estoy feliz Estoy feliz Porque te trato Por haberte ganado De volver a enamorarme Y eso es gracias a ti Por lo que me hace sentirte Puedo asegurar Que te hicieron para mí Los aplausos para Jané Muchísimas felicidades A los amigos del video Rápido Y es que me pones Y estás muy cerca de mi boca Solo tú Y nadie más Me corta la respiración Nada baila y nada Me corta la respiración Porque cuando esto me llora Te apoderas de mi mente De mi cuerpo Y corazón No me puedo controlar Un solo verte Me me toca Como motivo Agradecer Lo que abrido Es un placer Y feliz Porque te tengo Por haberme Tido el miedo De volver a enamorarme Y eso es gracias a ti Por lo que me hace sentirte Puedo asegurar Que te hicieron para mí Si dos Aunque tú estés Muy lejos Muy lejos mi vida Te llevo en mi pensamiento Aunque simulo que no he de extrañar Y que me duele En el fondo de mi pecho Aunque tal vez Te muestres tranquila Estoy en tus pensamientos Difícil es adaptarme Déjame una vida Sin ti Ahogado en mis sentimientos Y cómo voy a olvidarte Si eres tú La imagen de mi vida Y cómo vas a olvidarme Si soy de ti El hombre de tu vida Somos la mejor historia Tú para mí Y yo para ti Oiga mamás Y así de bonito suenan Los contrabandistas Aunque tal vez Te muestres tranquila Estoy en tus pensamientos Difícil es adaptarme Difícil es adaptarme Una vida sin ti Ahogado en mis sentimientos Y cómo voy a olvidarte Si eres tú Si eres tú La imagen de mi vida Y cómo vas a olvidarme Si soy de ti El hombre de tu vida Somos la mejor historia Tú para mí Y yo para ti Me dices que tú Ya no me quieres Que el mundo Y los placeres Te importan más que yo Por eso Desde hoy mismo Te digo Que sigas tu camino Ya todo terminó Prefieres andar En las cantinas Bailar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos Los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Y comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta Eso es lo que resulta En la desilusión Fue un hombre que tu alma No lo olvida No lo olvida Y te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos con copas Los he pagado Ya todo ha terminado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Porque eres muy buena Es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo he dicho muchas veces Soy feliz contigo Y estoy muy feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video